Chataqueros, miren lo que tengo aquí en las manos, es el ZT Blade V9, ya hicimos un unboxing anteriormente, pero esta es una versión un poquito especial, vamos a ver. Pues bien, como les digo, ya unboxeamos hace un tiempo el Blade V9, pero igualmente en el sitio reportamos que llegó al país un Blade V9 un poquito más poderoso. Aquí tenemos más memoria, tenemos 32 GB de almacenamiento y 3 GB de RAM. Quitando esto que es como digamos el distintivo de los equipos de Tercel, tenemos una caja en donde es principal protagonista el Blade V9, tenemos acá el nombre y por supuesto la cantidad de memoria. Entonces ya vamos a abrirlo, extrañamente el equipo no es lo primero que vemos, aquí ya está el equipo con sus respectivos plásticos, ahora se los vamos a quitar, primero ya saben vamos a ver el contenido de la caja. Primero esta, aquí tenemos la herramienta para sacar la bandeja para la SIM y también para microSD porque le podemos ampliar aún más la memoria. Tenemos un protector de acrílico suave y ya saben guías de inicio rápido, garantía, etc. Entonces aquí tenemos, como les decía el cargador, es puerto microUSB a USB tipo A. De este otro lado tenemos audífonos con un diseño bastante estándar. En esta otra caja el adaptador de corriente. Ahora sí, dejamos todo esto de lado y nos enfocamos en el Blade V9. Primero vamos a quitar los plásticos, ya saben. Otra novedad es el color. Tenemos este azul metálico y también está disponible en plateado. Pues vamos a hacer un repaso por sus especificaciones técnicas. La pantalla ocupa casi todo el frontal, es de 5.7 pulgadas con resolución Full HD. Por dentro tiene un procesador Snapdragon 450. Como ya les mencioné son 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno. Y aquí en la parte de atrás tenemos una cámara dual, 16 megapíxeles, que va a captar color y detalle. El sensor secundario es de 5 megapíxeles únicamente para capturar información de fondo. Del otro lado tenemos un sensor para selfies de 8 megapíxeles. Como pueden darse cuenta este Blade V9 es completamente igual a el que ya unboxamos antes. La diferencia, como ya mencioné, es únicamente las memorias almacenamiento y RAM. Por otro lado, un detalle muy muy interesante es que tenemos Android Oreo, pero en estado puro. Es decir, ZTE ya no mete su capa de personalización. Esto es un detalle bastante bastante agradable. Pues como ya vimos que este smartphone es distribuido por Telcel, justamente desde el protector de pantalla vemos la presencia del operador. Las podemos retirar de la pantalla principal, pero no las podemos desinstalar. Lo que sí es que nos da la opción de desactivar las aplicaciones. No es una solución, pero pues podría servir para ciertos casos. También tenemos algunos demos de juegos instalados. Por ejemplo, este de aquí, que sí se puede desinstalar. Mientras más usuarios consuman sus productos, pues es más ganancia para el operador. Lo bueno que, pues, como les muestro, en algunos casos podemos retirarlos y ya no tenemos problema. Precio. Este ZTE Blade V9 mejorado tiene un precio de $5,500 pesos, ya disponible con Telcel. Cuando hicimos el primer unboxing del ZTE Blade V9, muchos comentarios nos decían que si hubiera tenido mayor RAM y mayor almacenamiento, este smartphone sería una buena opción. Pues bien, ZTE nos escuchó y trajo al país esta versión un poquito más poderosa, aunque claro, con su respectivo aumento en precio. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están contentos con este upgrade, aunque tenga un precio un poco más elevado? ¿O este es el Blade V9 que debió llegar desde el principio? ¿Ustedes qué dicen, Shattakeros? Como siempre, están invitadísimos a dejar aquí abajo sus comentarios en redes sociales. Pueden también escribirnos, Shattaker México en Facebook y Twitter y Shattaker Mex en Instagram. Todos sus comentarios los vemos y los tomamos en cuenta. Entonces, muchas gracias por vernos.